Las 5 mejores esencias para el hogar Hola. Esta es una buena noticia para todos aquellos que buscan una buena forma de mejorar la salud de sus cuerpos. El Salquín Humidificador Aceites Esenciales, 100 ml Difusor Ultrasonico de Aceite Esenciales. Difusor Aromaterapia con LED de 7 colores y 4 temporizadores. ¿Para el hogar? Regalos Originales para Mujer está disponible en nuestro sitio web. Es una hermosa y eficaz terapia que ayuda a mejorar la salud de la piel, el cabello y el interior de los ojos. Además, ofrece una fragancia delicada y agradable. Hola, me encanta este producto. Lo he usado para mi cuarto y está increíblemente bien caliente, además de que me permite disfrutar de las fragancias sin molestar a mi familia. Lo recomiendo totalmente. Si estás buscando un regalo original y útil para tu mujer, entonces el Difusor de Aceites Esenciales de Salquín es la solución perfecta. Este difusor de aceite perfumado ultrasonico con LED de 7 colores y 4 temporizadores es perfecto para el cuidado de la salud de tu pareja. Además, está diseñado para emitir una fragancia única que atraerá el olor a los aceites esenciales a tu hogar. Así que decidete por el Difusor de Aceites Esenciales de Salquín y prepara el ambiente perfecto para tu mujer. Este difusor es absolutamente increíble. Está diseñado para difundir los aromas del aceite esencial en el ambiente y es perfecto para usar en el hogar. Tiene 4 temporizadores para ajustar el tiempo de duración de los aromas y 7 colores para elegir el que más te guste. Me encanta el sonido que produce y el increíble tamaño de 100 mililitros me encanta el resultado. Es una inversión genial que no me podré quedar sin. Si buscas una terapia natural para eliminar el mal olor corporal, Boles de Olores Esenciales es la terapia perfecta. El difusor automático 400 mililitros conecta el aceite perfumado con el aire, lo cual facilita el trabajo de eliminar el mal olor. Además, esta terapia se puede usar en todo momento, y es ideal para quienes buscan una forma natural de mejorar el aspecto físico y mental. He estado usando este difusor durante un mes y me ha funcionado fantásticamente. Me ha dado el olor que quería, sin duda el mejor de todos. La construcción es muy buena, es resistente y no se cae. La alta capacidad también es una gran ventaja. Se puede usar para todo tipo de aceite perfumado. ¿Quieres un ambientador perfecto para tu casa? No busques más, echa un vistazo a la línea de fragancias de Agus Esencia. Esta línea contiene aceite natural que es perfecto para unificar el aire en tu casa. Además, es una línea sencilla de utilizar, ya que se puede agregar a cualquier otra fragancia que desees. Todo esto hace que de Agus Esencia sea una excelente elección para ambientar tu casa. He estado probando este humificador durante unos días y me ha encantado. Es una mezcla muy suave y delicada, que además de humificar el aire, también aporta una fragancia muy agradable al ambiente. Lo recomiendo totalmente para los que busquen un ambientador perfecto para su hogar. Si te gusta el honor a flores, este es tu difusor. El difusor de aceite de Diffuser Love es perfecto para el cuidado de la salud, y puede utilizarse en hogar, oficina o dormitorio. El difusor tiene una pantalla que permite elegir el tipo de aromaterapia que desea usar, y también dispone de luces LED para iluminar la habitación. Además, tiene un control remoto para facilitar el uso. Me encanta este difusor de aceite, es increíble la calidad de las fragrances y el funcionamiento estupendo. He podido usarlo para todo, desde el hogar hasta el dormitorio. La forma de control remoto es muy útil, así que no tengo que preocuparme de nada. La luminosidad es perfecta, y me encanta el design elegante. La verdad que estoy muy contenta con este producto. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.